No puedo faltar, no te quiero, que no puedo olvidarte Y quiero estar contigo, has sido lo más grande que me olvidaste Y nunca me he encontrado a nadie como tú Y a pesar de todo lo que has hecho con mi pobre vida Te amo con mi pobre vida Te extraño, no me hiciste vida Me muero, deseos te pisen Y en tu viento, mi vida agoniza Te deseo porque vives en mi alma Porque en tu bote Mandarte tu nieve y en tu bote Guardarse tu llegada en otra No pondrá, no se lo resta La alma, no te hiciste mi vida Y si no perderás y olvidás la traición Libremente besarte y no sentir ningún rector Inmensamente duele saber que te he sido impiel Y no puedo olvidar que con tus brazos reposó Ese bonito cuerpo que solo veniera yo Y que nuevamente quisiera volver a tener Pero la traición no me deja Ni tenerte por tenerte, ¿para qué? Para que se hiciste una pena Ni tenerte por tenerte, ¿para qué? Y que huele a tu bote Y que huele a tu bote Y que huele a tu bote Y todo lo bonito, Barbie Y que huele a tu bote Y que huele a tu bote Mucha sucia existe, es que vivo, porque quiero tenerte nuevamente en mis brazos Regresar al pasado, no hay de restricción, que son las que me tienen, venando por tu amor Porque no he podido, olvidarte, me he cometido en los despechos Quisiera regresar, un tiempo que nunca nunca me calles Pero era demasiado tarde, porque ya no hiciste Quisiera que el tiempo borrara todos esos malos recuerdos Estaba sufriendo, sufriendo, pero el tiempo no borra nada Y solo arrastrado la calma de mi pobre vida Quisiera perdonarte y olvidarte, me he cometido Libremente besar y no sentir ningún rincón, inmensamente duele saber que te he sido infiel Y no puedo dirá que en otros pasos se pasó, ese bonito cuerpo que solo doñé era yo Y que nuevamente quisiera volver a tener, pero la traición no me deja Y tenerte por tenerte, para qué, para que se hiciste una pena Y tenerte por tenerte, para qué, pero la traición no me deja Y tenerte por tenerte, para qué, para que se hiciste una pena Y tenerte por tenerte, para que se hiciste una pena Y tenerte por tenerte, para que se hiciste una pena Y tenerte por tenerte, para que se hiciste una pena Porque si lo mío no se da a respetar Ojalá que no lo quiera Ay, lo dijo Ay, qué bebé Le pisco duro, papi Jalai Piqui 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 Arriba a ver si, my friend Salve